¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar a un corte de Sálvame en el cual la tontita, como se hace llamar ella, porque entiendo que Belén Esteban tiene que también estar harta de ciertos comentarios y de la risa que se traen Jorge Javier, Kiko Matamoro y Kiko Hernández en contra de ella, como si ella realmente... Y mira que la hemos criticado muchísimo, pero yo siempre os digo lo mismo. ¿Cómo? Hay una circunstancia nueva, que es la que os voy a comentar y vamos a reaccionar el vídeo. Y yo veo que a Belén Esteban le están haciendo un poco como la mofa, la burla, y evidentemente lo comentamos y lo criticamos. En este caso, Kiko Matamoro, bueno, estaban hablando del tema del rey emérito, que viene, que tal que cual... Y bueno, pues empieza un poco el tema de siempre, el tema un poco, no sé si político llamarlo así, pero bueno, más o menos de que paga lo que tiene que pagar cada vez que viene esto, lo otro, algo así, dice Belén. Ahí es cuando Kiko Matamoro, bueno, hace como que lo defiende y bueno, se echan cosas a la cara y vamos a reaccionarlo mejor, ¿no? Así sabemos exactamente de qué es lo que estoy hablando, pero ha sido una brutal bronca. Y no sin antes recordaros que vamos a reventar el botoncito de suscribirse, de like y de campanita, que me han dicho en YouTube que hay muy pocas, ¿vale? Mi partner. Así que bueno, vamos a ver el vídeo. Y es que el amigo del rey que financiaba las tarjetas black, esas de las que utilizó... Vale, está haciendo una crítica al rey, a esas tarjetas black, no sé si las recordáis, ya estamos hablando de cosas que no sé por qué han sacado un tema tan antiguo, que me parece estupendo, se puede hablar de todo, pero están sacando un tema ahora antiquísimo. Cada uno tendrá su opinión con respecto al rey, para arriba, para abajo, si crees que debería estar en España, si no, si se le debería de caer la vergüenza, si no, aquí cada uno que opine lo que crea o conveniente comentario. El rey y su familia, para sus gastos, ha comprado el Hotel Villamagra en 210 millones de euros que se le adjudica al rey como titular del hotel. Entiendo que esto enfadeo mucho a la gente, es decir, que veamos que una persona como el rey emérito, pues siga teniendo dinero, siga evadiendo en teoría a la justicia española y que siga viniendo, no a la española solo, sino a la del Reino Unido, y siga entrando y saliendo como Pedro por su casa, pues entonces, como comprenderéis, hay gente que esto, pues, que no es monárquica, o incluso siendo monárquica, cree que el rey emérito no lo ha hecho bien, pues estalle, ¿no? Por lo tanto, tiene dónde venir a quedarse, por lo visto. Bueno, pues fíjate a la cantidad de... Bueno, aquí Kiko Matamoro dice que tiene dónde quedarse, ¿no? Hay gente que puede llegar a traer. Que no es verdad. Ah, que no es verdad. Ojito, Belén Esteban ya empieza a intervenir y dice que no es verdad. No, no es verdad. Ah, vale. No, es que no es verdad. Es mentira todo. Es que no es verdad, yo no sé lo que... Desde Corina al elefante... La relación que tú te traes... Kiko Matamoro, que es muy listo, ya empieza a sacar temas que no tienen nada que ver con lo que están hablando y dice, vamos, todo es mentira, ¿no? Desde Corina al elefante, ya todo es mentira. Se pone muy tremendista, ¿no? Es decir, cuando Belén Esteban te está diciendo que es mentira a un asunto, Kiko, no se ha tan listo de decir, ahora es mentira todo. No, no, no. Es mentira todo lo que estás diciendo ahora. Nadie ha dicho que sea mentira lo de Corina, lo de Bárbara Rey o lo del elefante que evidentemente ya pidió disculpas, ¿no? Con el Hotel Villamagna no sé cuál es, pero yo sé cuál es la mía. La relación que a ti te lo van a contar. No, te lo han contado a ti. No, te lo han contado. Aquí hablamos de que el rey ha robado, pero aquí mucha gente que está aquí debe mucho dinero a Hacienda y no pasa nada. Os lo estaba diciendo, es que el cli es flipante. Que estamos hablando de que el rey ha robado mucho, pero que aquí hay mucha gente que también debe dinero a Hacienda y aquí de eso no se hable, aquí no pasa nada. Venga ya. Venga ya, chica. Venga ya. Venga ya. Mira Kiko Matamoro, que ya sabe por dónde va, pero dice, bueno, a ver cómo salgo de esta, porque esta no es muy lista. Es verdad que es guerrera, pero no es muy lista. Verá cómo le doy la vuelta. Eso es lo que se cree él. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! De hecho, el momento cumbre es cuando le dice, para mí el momento cumbre ya es cuando le dice que dejas de decir que es más coquera que lo debes y que lo debes tú. O sea, ya es el momento cumbre. Empezando por la que tú tuviste que pagar. ¡Perdona, lo pagué 700.000! ¡Paga tú el millón que debes! Ella dice, es verdad que yo debía 700.000. Pagados están. Debe tú, paga tú el del millón que debes, ¿no? ¡Paga tú el millón! ¡Lo estoy pagando! Evidentemente, cuando te pillan tienes que pagar, ¿no? Igual que la ha pasado a Belén también, por supuesto. ¡Lo estoy pagando! ¡Pero no! ¡Paga tú que tú echas la culpa a la macoque cuando el que lo debes te llama Kiko Matamoro! ¡Brutal! Y tú le echas la culpa a la macoque que la que lo debe es Kiko Matamoros. ¡Venga ya! ¡Que tenemos muchas gilipollas! ¡Yo lo pagué! ¡No debo un duro a nadie! Bueno, fijaros ahora que aquí es donde empieza el enfado de Belén Esteban. Fijaros ahora la cara de Kiko Matamoro, que empieza... Bueno, ya le ha echado dos o tres carcajadas. Ya Kiko Hernández está mirando a Jorge Javier. Jorge Javier se ríe. Kiko Hernández se ríe. Y al final, pues Belén Esteban se siente como menos. Y dice, bueno, ya soy yo la tontita, ¿no? Del grupo, ¿no? Bueno, a mi perusera que pago con tarjeta y me lo paso el mes que viene. ¡Qué joder! A mí me parece de verdad. A mí me parece de verdad. Pero yo sí quiero... Belén no quiere discutir. Dice, no quiero discutir. Claro, ya la han lanzado y tú no quieres discutir. Incluso le entra calor. Que yo sí quiero discutir contigo. Que yo lo que no me como... Que yo lo que no me como son... Está dando calor. Conmulgo con ruedas de molino. Belén, ya verás. Como antes de las siete. Como siempre. Todos lleváis razón. Yo hablo... Ahora, ahora, ahora. Ahora es cuando ella se pone... Y la entiendo, ¿eh? La entiendo porque muchísimas veces no. Siempre. Desde que yo la conozco, la han tratado como la tontita del grupo. De hecho, no sé si recordáis... No sé si recordáis aquel momento en el cual Belén Esteban, en sus primeros inicios con Jorge Javier, en Sálvame, era la copresentadora. Pero era para mofarse de ella. De vez en cuando decían, venga, ahora tú presenta no sé quién. Es verdad que en aquel momento estaba muy verde. Que incluso en alguna que otra ocasión ha hecho de presentadora eventual. En el último año, en alguna ocasión, ha hecho de presentadora eventual. Incluso ella ya hace sus promociones. Y no lo hace mal porque al final te haces a esto y lo vendes bien, ¿no? Otra cosa es que hablando llanamente y normal de un tema y de un asunto, es verdad que le pierde la forma, que le pierde todo lo que queráis. Pero cuando ha presentado eventualmente, pues no la ha hecho del todo mal para lo que es la televisión y tal. Creo que ha aprendido. Lo único que pasa es que recuerdo aquellos momentos en los cuales se mofaba de ella Jorge Javier y le decía, venga, ahora tú presenta a no sé quién que va a entrar. Y lo presentaba, pero claro, en aquellos tiempos, ella pues no tenía las tablas que pueda tener ahora, ¿no? Independientemente de que le falle el vocabulario, las formas y todo. Pero que cuando se pone, se pone. Y en este caso, pues fijarse el rapapolvo que le mete a Jorge Javier y compañía. Como si yo fuera la tontita del programa. La tontita del programa sabe más que todos vosotros. La tontita sabe más que todos vosotros. Le está como advirtiendo dejarse de cachondeo conmigo que como yo empiezo a sacar aquí todo lo que debe cada una, cada uno y todas las porquerías que hacéis detrás de las cámaras os vais a entrar. Híjole Javier, para calmar un poquito y apaciguar, se lleva un rato diciéndoles oiga usted, oiga usted. Pero realmente, pues, no pasa nada más. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Os esperabais este brutal enfado entre Belén Esteban y Kiko Matamoro. Dejádmelo en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!